Argentina, continuamos esta emisión especial número 77 de interior de Bahía Blanca, donde trajimos la lluvia, una vez más tiempo de seguros, a los campos necesitados. En la sequía les hemos traído lluvia, me parece un arreglo con los de bichos de campo, para hacer algo en conjunto. Pero estamos, como les decía, en la unidad de negocios Bahía Blanca, el grupo Sancor Seguros. Vamos a empezar a conversar con Luciana, su responsable. Luciana, primero contanos de tu presencia en el grupo, desde hace cuánto estás en el grupo Sancor y desde cuánto a cargo de esta unidad. Bueno, 16 años, llevo ya en el grupo, entré muy jovencita, y bueno, un recorrido por Paraná, Santa Fe, Capital Federal, siempre en siniestros, patrimoniales. Después estuve unos 6 años a cargo de la oficina de Pilar, Buenos Aires, y ahora ya llevo más o menos 3 años y medio en Bahía Blanca. Y háblanos de esta operación donde encontramos un edificio diferente, digo, de lo que hemos recorrido. Normalmente vamos a agencias, pero acá hay un edificio, se llama Sancor 9, donde en la parte comercial están los locales. Sí, el edificio Sancor en Bahía Blanca fue emblemático, históricamente fue uno de los primeros edificios de más de 10 pisos que tuvo la localidad, por eso es muy, como decía, emblemático. Y fue todo una, en su momento fue muy importante, la verdad era muy conocida la Galería Sancor, donde están emplazadas las oficinas del grupo Sancor Seguros. Por eso ahora estamos evaluando, seguramente alguna otra oficina abriremos en la localidad, pero la idea es no movernos de acá por la importancia que tiene en la zona la Galería Sancor. Y en cuanto a lo que es la presencia de Sancor en la región, ¿sabés aproximadamente desde cuándo está en la zona y qué es lo que abarcan desde esta unidad de negocios? Bueno, en Bahía Blanca tiene una historia muy importante en la zona, fue una de las primeras unidades de negocios, de las más históricas también, que se dieron apertura en la localidad de Bahía Blanca, administramos más o menos unos 300 kilómetros a la redonda, vamos lindando con diferentes oficinas o unidades de negocios, y abarcamos todos los ramos desde esta unidad de negocios, como bien mencionaste al inicio del programa. Después le vamos a preguntar a Gonzalo en particular, que nos cuente un poco de su tarea en cuanto al tema de captación y atención de productores. ¿Sabés aproximadamente la cantidad de productores a los que dan un servicio? Sí, sí, tenemos alrededor de 70 organizadores, que bajo esos organizadores tenemos un esquema de más de 200, 250 productores asesores de seguros que atendemos desde la unidad de negocios. Te preguntaba, o comentaba al principio, que vemos muy fuerte la presencia de las otras unidades, que en otros lados quizás no, por ejemplo el tema de salud. ¿Cómo camina ese negocio acá, que repito, no lo vemos tan fuerte en otras locaciones? No, muy bien, hay una competencia también muy importante, pero nuestra misión es seguir viendo al cliente de manera 360, como hablamos al comienzo del programa. Ayer justamente cuando llegaban a la unidad de negocios, vieron una reunión de equipo del equipo de prevención salud, donde estaba la oficial de negocios, que está a cargo de todo el desarrollo, la supervisora de vendedores, todos los vendedores haciendo un repaso de las acciones y del plan comercial que estamos llevando adelante en Bahía Blanca y toda la zona de influencia. En porcentajes gruesos, ¿cómo está compuesta la cartera del grupo Sancor aquí en la zona de influencia? En lo que es la unidad de negocios Bahía Blanca, el 45% tiene que ver con todo lo que sean patrimoniales y generales, el 41% es de patrimoniales, y el resto cascadea con el resto de las actividades del grupo. ¿Y cuál es el perfil de cliente que tiene el grupo Sancor? ¿Cuáles son las actividades a las que le presta cobertura de seguros? En general es muy variado. El cliente del grupo Sancor Seguros representa, al igual que el resto del país, un cliente de clase media. Apuntamos, tratamos de ser inclusivos en todas las coberturas que podemos dar. Hace tres años empezamos a comercializar fuertemente el ramo de agro en Bahía Blanca y las zonas de influencia, con muy buenas campañas comerciales también los últimos años. Ahora estamos en plena campaña. Una campaña comercial de agro para esta zona, muy buena, porque venimos con muy buen nivel de humedad en el suelo, aunque sí nos pegaron algunas heladas, como a nosotros y al resto de las compañías del mercado. Pero tratamos de diversificar a los clientes y otorgar todo tipo de coberturas en la zona. El polo petroquímico entiendo que concentra a gran cantidad de clientes que seguramente abastecen de seguros ustedes. Sí, sí. Se inició con todo lo que tiene que ver con coberturas de riesgos del trabajo, donde hay un impacto muy importante en todo lo que tiene que ver con la prevención. Por eso, en lo que tiene que ver a seguridad e higiene, se trabaja muchísimo y muy fuertemente, y muchas veces nos abren las puertas para desarrollar otro tipo de seguros. Y tenemos presencia en las principales empresas que están en el polo. La última incorporada fue ProFertil, con un porcentaje muy importante dentro del Coaseguro, uno de los más importantes del país. Por lo tanto, estamos muy contentos y seguimos trabajando en ese plan de desarrollo. ¿Y qué otras actividades hay, así en Bahía Blanca y en la zona que atienden, que de alguna manera se destacan del resto? ¿Qué es la pesca, por ejemplo, el turismo? Contame. Tenemos una actividad comercial muy importante. Al tener el polo petroquímico, el poder adquisitivo en general es bueno en la zona de Bahía Blanca, incluso en la época más dura de Argentina, en cuanto a lo económico que fue la pandemia, no se sintió tanto como en el resto del país. Pero actividades económicas, como les decía, el puerto tiene una gran importancia también, al ser hoy por hoy con la sequía del río Paraná, el puerto de mayor calado de Argentina. Por lo tanto, los barcos que vienen de la zona de Paraná, Rosario, San Nicolás, terminan la carga acá en Bahía Blanca y de acá salen. Por lo tanto, el puerto tiene una importancia muy fuerte en lo que es la actividad económica también de Bahía. Dentro de este contexto tan particular económico, también de una plaza de mucha competencia, ¿cómo vienen con ese cumplimiento de metas, de crecimiento? Entendemos que siempre lo habitual es como pedir un poquito más de la inflación, pero difícil de medir ese tema hoy por hoy. Bueno, venimos con muchas acciones comerciales. Contarles también, hace tres años se hizo una renovación completa del equipo comercial, en la cual, por ejemplo, se sumó Gonza, Martín, Ángela, María Itatí, Ruy López, también en la parte de agro. Y eso trajo también un impulso comercial diferente, ¿no? Un aire joven, la verdad es que se trabaja muy bien, muy cómodo, y lo hemos sentido también en el acompañamiento de los productores. Y en lo que tiene que ver al cumplimiento de objetivos, venimos bien, trabajando de manera sostenida, acompañando a los clientes, acompañando a los productores, en este gran flagelo de la inflación que tenemos hoy por hoy en Argentina. Y, bueno, trabajando muy en equipo también con Martín, en todo lo que tiene que ver a representar a productores, con Miguel en los ajustes de los siniestros. En Sancor procuramos no tocar lo que es la tensión de siniestros, que el mismo nivel de servicios que venimos teniendo no se vea afectado por los inconvenientes en cuanto a la siniestralidad y demás. En líneas generales notas que el cliente acompaña ese pedido de aumento que le manda la compañía para ajustar las sumas en función de los valores reales. No digo tanto en autos donde casi se da automáticamente en refacturación, sino en los casos de integrales de comercio, de hogar y el resto de los riesgos. Sí, la primera aceptación que tenemos es de parte de los productores, que la verdad es que nosotros estamos sorprendidos, pero creo que tiene mucho que ver esta sinergia que se ha dado entre la unidad de negocios y el cuerpo de ventas de productores. Y en segundo término, el sostenimiento que venimos teniendo en los aumentos de sumas aseguradas que venimos planteando. En general surgen de la compañía o de los productores y los clientes aceptan. Estamos casi terminando el 2022. Entiendo que más o menos estamos llegando al presupuesto planteado. Vos que estás al frente de esta unidad de negocios, ¿cómo mirás el 2023? ¿Crees que va a ser un año desafiante? ¿Cuáles crees que son las principales dificultades con las que nos vamos a encontrar todos los que participamos en esto? Y la realidad es que no vemos el 2023 como que mejore lo que venimos viendo en este 2022, que ha sido y está siendo muy complejo. Nosotros también vamos a tener la implementación del core central de la compañía, que es el proyecto NEO, que arranca también ahora en el 2023. Por lo tanto, los desafíos van a ser muchos, pero creemos que tenemos las bases sólidas como para poder sostenerlos y hacer hincapié en los principales ítems que hoy por hoy tenemos en agenda a todos los que estamos liderando en grupos Sancor Seguros. Lo que es inflación, lo que es seguir creciendo de la mano de los productores, la siniestralidad está siendo un tema muy complejo también, no solamente para Sancor, sino para el resto de las compañías del mercado. Déjame mandarle un saludo a Gustavo Iuberguia, que ahí tempranito lo vi que nos estaba siguiendo. Te pregunto, Luciana, al poco de llegar nos tocó todo este tema de la pandemia, no tan conflictivo, tan extraño a nuestro mercado. ¿Cómo fue manejar esa etapa? ¿Cómo fue el dar atención a la red de productores, que en definitiva era la que terminaba dando la cara por la empresa frente al cliente? Bueno, en ese caso, en ese 19-20 de marzo que fue tan complejo, el grupo Sancor Seguros estaba trabajando ese viernes 20, todos desde nuestros domicilios, la red funcionó muy bien, y ahí hubo un rol clave de todos los líderes y de los oficiales de negocios que estuvieron en contacto constantemente con todos los productores. Era todos los días tener una reunión de equipo por la mañana temprano, y así encarábamos el día como para poder estar cerca. Se hicieron infinidad de notas de créditos acompañando a todos los clientes. Por eso digo, fue clave el rol del oficial de negocios, en paralelo y en conjunto con el productor asesor de seguros, acompañar cada una de las situaciones. Clientes que fuimos refacturando o esperando algunos pagos. Habrán tenido que, de alguna manera, flexibilizar el tema de alguna demora, o alguien que se demoraba porque no podía hacer frente al pago de alícuotas. Sí, sí, eso fue muchísimo, la cantidad de empresas que tuvimos, primero que no hicimos ningún tipo de ajuste, segundo que estuvimos, de alguna manera, con un plan de pagos totalmente extendido y muy laxo. La idea fue siempre acompañar a las empresas, a los clientes y productores que nos pedían. ¿Y cómo notás a ese cliente post-pandemia? ¿Lo notás más demandante, que quiere las cosas más rápido, que está un poquito exacerbado, y a veces pretenden que el productor y la misma compañía sea casi una aplicación que conteste en el momento de la demanda? ¿Notás algún cambio ahí en la persona? Y sí, la realidad es que hoy tenemos desafíos a nivel de capital humano, a nivel cliente, donde hay una inmediatez que se exige para todos, y bueno, ese es el desafío. Yo creo que en este fin de año anticipado, que estamos viviendo en este noviembre, atípico, lo estamos viendo. Por eso nosotros lo que hacemos es reforzar al capital humano interno de la unidad de negocios, fundamentalmente, con talleres de manejo de emociones, de manejo de clientes, también de situaciones críticas, que justamente tuvimos esta semana para las áreas que están más expuestas. Muy interesante eso. Sí, necesario, diría yo. Sí, porque además es una forma de proteger a tu equipo de cara a los desafíos que tiene que enfrentar necesariamente. Al equipo, protegerlo de alguna manera, y darle herramientas para que puedan dar una muy buena respuesta, o la que sea a la altura del Grupo Sancor Seguros hacia todos nuestros clientes y productores. Te pregunto, ¿cómo percibís el rol del productor pospandemia? ¿Notás que el productor fue el gran ganador, si se quiere, de cara al cliente, por esa asistencia que le brindó en todo momento en esa emergencia? Sin duda, yo creo que ahí quedó a las claras el papel fundamental, el rol fundamental que cumple el productor asesor de seguros con sus clientes. En esta gran incógnita, si el cliente es del acompañado del productor, creo que ahí estuvo un poco la respuesta, ¿no? Y por eso nuestra misión en ese momento era estar muy cerca del productor asesor de seguros para acompañar los pedidos que nos iban trasladando. Acá el amigo Martín, si no me equivoco, ¿estuviste en Mar del Plaza con la reunión de Agos? Sí, hola, buenos días a todos. Sí, estuvimos el día jueves y ayer viernes en Mar del Plaza, en una jornada. ¿O dos organizadores? ¿O dos organizadores? En la zona de Bahía Blanca, cinco organizadores, en la zona de Santa Rosa, en la zona de Buenos Aires, y bueno, obviamente en Mar del Plaza. Ese era el pie para que Luciana me conteste. ¿Cuánta relevancia le dan? Y eso es algo tan particular que tiene el Grupo Sancor Seguros, de contar con una asociación de organizadores de tanta identificación y que siempre nos hablan del concepto de familia cuando los entrevistamos. Sí, la importancia es muchísima, ¿no? Bueno, ayer les contaba que en Bahía Blanca tenemos una relación de colegas, todos los gerentes o responsables de las compañías colegas acá en Bahía Blanca nos reunimos habitualmente y ellos siempre me preguntan cómo es eso de tener una asociación de organizadores dentro de la empresa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace también a este sentimiento de familia que tenemos en el Grupo Sancor Seguros y la importancia es mucha porque para nosotros todo lo que nos trasladan desde AOS en las mesas locales, en las mesas regionales, siempre tomamos y vemos la posibilidad de ir encuadrando lo que ellos nos van solicitando. Siempre lo hacemos, ¿no? En reuniones habituales. Contame si están trabajando en nuevos negocios, nuevos proyectos y ya tienen de cara al 2023 alguna novedad para poner sobre la mesa y seguir liderando el mercado. Bueno, sin dudas es seguir ratificando el liderazgo en las principales marcas del Grupo Sancor Seguros como es Prevención RT con un liderazgo indiscutido, Sancor Seguros también, seguir diversificando con lo que tiene que ver a Prevención Retiro que a tres años de haber sido lanzado y estamos terceras en el liderazgo a nivel nacional y sin duda que el gran desembarco que vamos a tener en el 2023 es el Proyecto NEO, la incorporación del core central de la compañía. Muy bien, déjame mandar un par de saluditos, gente que está del otro lado como siempre el querido Guillermo Humberto Ruiz, uno de los primeros que nos manda saludos, Marta Lucrecia Marchand, local de Bahía Blanca, nuestro amigo Leonel D'Amico de Villa Carlos Paz, Darío Subac manda en este momento un mensaje, dice Luciana es un lujo de persona y funcionaria, también te estaba mandando un saludo Ernesto Bodenheimer, 11 y 24, le pedimos a Roberto Pena en Estudios Centrales la próxima tanda y continuamos esta emisión especial en vivo desde la unidad de negocios de Sancor, en Bahía Blanca, de Tiempo de Seguros. 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 Gracias por ver el video